Hola, ¿cómo estás? Soy Bruno de Rivafer y hoy te quiero compartir el juego de 30 puntas diamantadas para mi mi torno. Te vienen 30 puntas de distintas formas para que puedas hacer los dibujos que vos quieras. Son puntas de grabado, sirven para trabajar sobre vidrios, metales, fibra de vidrio, cerámico, mármol. Para esos materiales son óptimas. También te pueden servir para trabajar sobre madera, no es lo específico, pero también pueden funcionar. Todas trabajan, o mejor dicho, más que trabajan, todas tienen el vástago de 2,4 milímetros. Funcionan en cualquier mini torno, lo que sí tenés que chequear que tengas la boquilla de 2,4 milímetros justamente. La verdad que es un set muy práctico, tenés muchas posibilidades, son muy duraderas y te dan una gran funcionalidad. Vienen este práctico estuche para que las puedas almacenar y guardarlas y que no se te pierdan, son bastante chiquitas, así que por ahí, claro, si las tenés todas sueltas, desaparecen fáciles. Así que podés guardártelas acá. Bueno, quisiera pedirte, como siempre, que te suscribas a nuestro canal. Nos podés seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nuestra página web para obtener ofertas, descuentos. Dejanos tus comentarios, las consultas que quieras. Y de paso, hoy aprovechando que es un día medio nublado, quería proponerles que nos comentes qué haces cuando los días están así y tenés que trabajar y te da fiaca. ¿Te ponés una música? ¿Cómo te motivás? Dejanos tu comentario, dale. Contanos a todos nosotros, a la comunidad de Rivafer, qué música es la que arregla tu vida y qué música te motiva a seguir avanzando. Dale, escribinos. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Gracias. ¿Qué estás esperando?